Vamos a zapatearle compadrito Y hasta aguas calientes con el compa marco Un saludo a la raza de Naucalpa en mi primo Para la raza de San Luis, compadre Y nos vamos hasta San Pablo, Zacatecas, mi primo And we are Negacía, no peña ¿Y qué más quieres, mija? Un saludito pa'l Pumpe Enrique, hasta Hidalgo, mi primo DJ Charly, salud Puro ritmo y sabor con el compa Edgar Soblele, mi primo Para toda la familia Jiménez, hasta Luciana Compadre Junio, hasta la hierba buena Michoacán Ay, tele bonito Para los compañeros de Florida Para toda la gente de Azulito, Jalisco Compadre José Velázquez, saludazo mi primo Hidalgo y Puro Time Music Records Y nos vamos hasta el vocal y con el compa Memo Y de allí nos vamos con el compa Carranza Puro Carranza Westernwear Para el DJ Sam, the only one Y para el primo Alfoncin, saludazo mi primo Y todos los DJs que apoyan la música de Legacía Norteña Y para todas las chicas que les gusta zapatear Pa' los compas, los barbones de la caravana Legacía Norteña Legacía Norteña